Cuba Información En un dulce estupor soñando estaba Con las bellezas de la tierra mía Fuera el invierno líbido gemía Y en mi cuarto sin luz el sol brillaba La sombra sobre mí centelleaba Como un diamante negro y yo sentía Que la frente soberbia me crecía Y que un águila al cielo me encumbraba Iba hinchiendo este gozo al alma oscura Cuando me vi de súbito estrechado Contra el seno fatal de una hermosura Y al sentirme en sus brazos apretado Me pareció rodar desde una altura Y rodar por la tierra despeñado Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto, un soneto que se titula En un dulce estupor, un soneto de José Martí He querido traer al apóstol de la independencia cubana Al gran poeta cubano Otra vez para de alguna manera celebrar su natalicio Que acaba de ser este pasado 28 de enero El pueblo de Cuba es un pueblo muy martiano Y en estos días el sentimiento y la devoción Y el cariño, el respeto y el amor por la figura del apóstol Ha estado muy presente en todos los cubanos Y pues no he querido faltar a la cita Con la poesía de José Martí He leído este soneto, voy a seguir leyendo Un poema que voy a leer un fragmento Porque es un poema más largo He tomado un fragmento de él Que se llama Cartas de España Es un poema que escribió Martí El 22 de agosto de 1875 Estando en México Y aunque enredado amorosamente En otras pasiones Como por ejemplo la mexicana Rosario de la Peña Aquella hermosa mujer de la que todos los mexicanos Y todo el mundo que la veía se enamoraba de ella Y Martí no fue la excepción Pero sin embargo recibió en ese verano de 1875 Una carta de España De una enamorada De un amor que tuvo en España En sus tiempos de estudiante en Madrid Una chica que no sabemos quién es Porque firmaba como M simplemente sus cartas Y bueno, los historiadores estamos rompiéndonos la cabeza Durante todos estos años para saber quién es ella Pero seguimos sin saber quién es Y Martí al recibir estas cartas Unas cartas de amor Escritas por esta misteriosa muchacha Pues escribió este poema Del cual voy a leer un fragmento Cartas de España Nuevas vienen de allá, mano querida Llama mi corazón, recuerdo de boca Del tiempo en que hizo sol para mi vida Y palpitan los versos en mi boca Y espacio buscan y en el aire ponen Buen mensajero a la enemiga playa Pensamiento de amor que la coronen Y un beso fiel que hasta sus besos vaya Tiene, oh mujer, con esta carta fiesta Mi corazón sobre tu amor dormido Cuánto lloran los solos, cuánto cuesta Mover al pobre huérfano afligido Besos me mandas, pídeme de abrazos Porción que pueda sofocar tus males Oh flor perpetua, cariñosos lazos De los amores buenos y leales Pobre, tú lloras y yo aquí callado De manera que al muerto en mi revelo Tengo siempre algún beso preparado Que dar no puedo y que te mando al cielo Pobre mi dueño, que jumbrosa mía Piensa que todo convivir perece Pero qué honrado amor gala del día Con cada sol revive y amanece Mi pobre, mi muy bella todavía Nuestra pálida luz no se consume Y esperamos llorando un mismo día Y aquella pobre flor tiene perfume Todavía, oh mi bella, el pensamiento Que sembramos en hora de dolores El cierzo vence, abate el rudo viento Todavía el rosal tiene dos flores Se aduerme hasta se acalla Hasta se esconde En la sombra que en sí genera el vivo Tú palpitas en mí, yo no sé dónde Pero sé que yo estoy de ti cautivo Oye, me angustio, de dolor me duermo A una luz miserable en cama dura Y soy yo, mi alma, un infeliz enfermo De extraños males que no tienen cura Y así, dormido, cuando el rudo exceso De la carnal labor de mi cuerpo rinde Dicen que han visto palpitar el beso Que es fuerza ya sin ti que al cielo brinde Y es que en la tierra la mujer amada Copia es y anuncio del celeste anhelo Y cuando de ella el alma está alejada El alma sólo puede alzarse al cielo Y como es fácil al doliente triste La vida por amor hoy era un día Amargo de viudez en que se viste De luto el sol y el alma está vacía Hoy hizo noche, si para otros hubo Un sol caliente que mi mal no ha visto Yo sólo sé que acá en mi sombra estuvo Algún dolor diciéndome que existo Día de vigor de la fatal cadena Hoy fue más grande el solitario abismo Hoy cabó más mi corazón la pena Hoy sentí más el peso de mí mismo Llegó la noche y cuando un rayo blando Alumbró mi dolor con luz de luna Supe que aún vives mi memoria amando Oh tenue luz, imagen de fortuna Y de repente con vigor que llamo Resurrección en súbitos placeres Se enciende el sol, recuerdo que te amo Y siento en mí la vida de dos seres Bueno, este poema muy inspirado Las cartas de España Después de él voy a leer un poema Dedicado a quien fue su esposa A Carmen Sayas Bazán Un poema que se llama Carmen Otro de sus grandes amores Y dice así, Carmen El infeliz que la manera ignore De alzarse bien y caminar con brío De una virgen celeste se enamore Y arde en su pecho el esplendor del mío Beso, trabajo, entre sus brazos sueño Su hogar alcanzo por mi mano envidio Su fuerza Dios Y vivo en él desdeño El torpe amor de Tíbulo y de Ovidio Es tan bella mi Carmen, es tan bella Que si el cielo, la atmósfera vacía Dejase de su luz, dice una estrella Que en el alma de Carmen la hallaría Y se acerca lo humano a lo divino Con semejanza tal cuando me besa Que en brazos de un espacio me declino Como en los confines de otro mundo César Tiene este amor las lánguidas blancuras De un lirio de San Juan Y una insensata potencia de creación Que en las alturas mi fuerza mide Y mi poder dilata Robusto amor en sus entrañas lleva El germen de la fuerza y el del fuego Y griego en la verdad odia y reprueba La bestia indigna del amor del griego Señora, el alma de la ley terrena Despierta, rime en noche solitaria Estos versos de amor, versos de pena Rima otra vez, sirguió la pasionaria De amor al fin, aunque la noche llegue A cerrar en sus pétalos la vida No hay miedo ya que en la sombra plegue Su talla audaz, la pasionaria erguida